Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca del cielo, estrellas de llorar Vamos a cantar y vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar Conversar sobre las metas, sueños y aspiraciones de las juventudes en Cuba versa nuestro espacio Hoy nos visitan dos grandísimos artistas Estaremos presentando nuestros segmentos habituales Somos Juventudes por un Sueño, donde expones, creas y transformas tu mundo Empezamos con música, ahí les va Yo fui un niño, mata perro, de los de rodillas rotas Por culpa de una pelota, entre el diezmero y el cerro Yo fui un niño, mata perro, descalzo y descamisado Eternamente delgado, pero con salud de hierro Yo me crié andando a pie, comiendo que ya lo olvidé Yo fui feliz como lombriz, mojo y nariz, pantalón gris y duro frío y pirulí Quiero volver a ser feliz, quiero volver a lo que fui, la infancia en mi país La infancia es mi verdadero país Mi verdadero y único país No, no, no Yo fui un niño callejero De los que ven a comer, duchándome sin querer, debajo del aguacero Yo fui un niño callejero, mata perro y feliz Que me devuelvan, yo quiero a mi país, a mi país Yo fui un niño callejero, mata perro, está igual la infancia es No lo olvidemos, nuestro país natural, nuestro país Yo me crié andando a pie, comiendo que ya lo olvidé Yo fui feliz como lombriz, mojo y nariz, pantalón gris y duro frío y pirulí Quiero volver a ser feliz, quiero volver y no me fui, la infancia en mi país La infancia es mi verdadero país De ayer, nostalgia de hoy, esencia para mí Canción, ser o no ser, resurrección Yo sigo siendo el mismo piña, mata perro Pues la adultez no es un país, es el destierro Pan, 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 soy mata perro como Peter Pan Que efecto buberán Que mata perro, Dorian Gray Que mata perro, Peter Pan, pan, pan Soy mata perro como Peter Pan Como el pillo Valdés Patriota sin igual que me enseñó a mata perro Pan, 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 soy mata perro como Peter Pan Yo no tuve plan, que he tenido mucho menos celular Pan, 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 soy mata perro como Peter Pan Oh, 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 oh稱 Yo fui un niño, mata perros Juventudes sin más preámbulos Quiero presentarles a una destacadísima actriz Una excelente madre Y sobre todo una impresionante y queridísima amiga La risa más grande de toda la televisión cubana Y de Latinoamérica Bienvenida a Taimí Albariño, mi amor Gracias Qué rico tenerte aquí con nosotros Qué privilegio, de verdad que sí Cuéntanos un poquito De cómo era Taimí de joven Más, más joven De cuando eras más jovencita No me acuerdo mucho Ya empezó Chicos, pues no sé Eras inquieta, eras tranquila Eras introvertida Yo fui muy introvertida de niña Sobre todo con gente que no conocía Pero yo soy, no sé Muy dada a mis amigos A relacionarme Desde jovencita ya tú tuviste claro Que tú eras muy sociable Muy sociable, sí Sí, sí, sí Pero siempre me ha dado pena Que incluso todavía me da pena Si tú vas a caminar en algún lugar yo sola Y hay gente Y tengo que pasar Me muero de la pena Aunque no lo creas Te mueres de la pena O sea, Taimí Albariño Se muere de la pena Y voy caminando Es como una pasarela Así tú dices Voy a pasar Así mismo Voy a pasar Y pasas Esto tengo que pasar Has hablado en muchísimas entrevistas En muchísimos programas Que no ibas a ser actriz No Que ibas a ser doctora Que te gustaba la medicina Hasta que viste sangre Y me desmayé Y te desmayé Y esto no es para mí Nunca iba a ser para mí Ay, mi madre Realmente A mí todavía me inyectan Y yo viro la cara O sea, nada que ver Nada de... Yo no sé cómo Zule puede estar Todo el tiempo Yo tampoco Trabajando en los hospitales Zule es mi hermana, caballero Y también la conoce Yo tampoco sé cómo puede Bueno, ya besitos para Zule Y entonces, bueno, ya Hiciste un trabajo lindísimo Bien, bien, bien Bien, niñita Con Manuel Porto Que fue como Fue tu primer trabajo Que fue como la entrada Exacto Todavía yo no pensaba Ser actriz Eso fue Porto Que se apareció Un día a la casa Y dijo En la frontera del deber Dijo Tengo este personaje Voy a ser este personaje Y tenía una hija Y a mí a ver Si le gustaría hacerlo Y mi abuelo Dijeron Bueno, mira a ver Si ella quiere O sea, no sé Y yo dije Bueno, sí Y lo tomé como algo ahí Lo hice Que después yo lo veo Con el tiempo Y digo Mira tú Ella que era Tan Tan penosita Que lanzada Tener también Tener un apellido Como el que tienes Con una trayectoria familiar Tan grande Eso impone Eso Es bueno ¿Qué tiene de bueno Y qué tiene de malo? Chicos, mira Para mí tiene muchas cosas De bueno Primero Yo siempre lo digo Para mí es un Un lujo Un gustazo Una bendición Pertenecer a mi familia Sobre todo porque Son seres humanos Con unos valores Extraordinarios Que me dieron Una infancia Hermosa Yo desde Chiquitica Además de toda La belleza De mi familia Y de poder vivir Todos juntos En una misma casa Yo me recuerdo Mi infancia Entre la casa De mi padre Con mis abuelos paternos Mis tíos Y todo ese tema La casa De mi casa Donde yo vivía Con mi madre Mis abuelos Mi tío Que es la misma casa Que es ahora Que es la misma casa De la casa Donde yo nací Y Y los estudios De radio Los estudios De televisión Los ensayos De chiquitica Entrar a un estudio Y saber que no se podía hablar Hasta que no se Se saliera del estudio ¿Tú creciste ahí? Yo crecí Y el olor A los estudios De televisión De radio Que ya no están Pero recuerda ese olor Dentro de mí O sea Fue una vivencia Muy linda ¿No? Y ese momento En que Taimé Alvariño Dice Voy a ser actriz Bueno retomando Saliendo De lo de La frontera del deber Que yo estaba en el pre Que a mí no me interesaba No sabía que quería ser actriz Pero parece que ahí sí Me entonces dije Esto me lo pusieron En mi camino Te removió cosas Y ahí fue cuando yo dije Yo quiero ser actriz Esto es lo que a mí me gusta Porque yo no sabía Que quería ser O sea Estaba terminando 12 grados Y yo no sabía Que era lo que yo quería Y entonces Si es normal En estas edades De los jóvenes Que todavía no tienen bien claro No se tiene claro Hasta que experimentan cosas Cuando hice después Hice las pruebas en el ICE No me aceptaron Y tenía que coger una carrera Y me escogí O sea escogí No Era lo que había Geografía en el pedagógico O sea Nada que ver conmigo A los dos meses Después de tantos ataques de llanto Yo no puedo ir A Ciudad Libertad A estudiar Porque la verdad No era mi vocación Y sufría terriblemente Y lo dejé Pero ya cuando salió Después me llamó Consuelo Elba Para hacer casting Para alguien me habló De los naufragios Y resumiendo todo aquel tema Pues me dan el protagónico Que por demás Era hija de mi madre Y de Fran González De tu mamá Y de Fran González Imagínate Ahí fue mi escuela La verdad Una gran escuela Aunque la escuela En la actuación En las artes Mi criterio Es que siempre Se está aprendiendo Uno nunca deja de aprender Porque como todo Está en constante evolución El arte también Y la manera de realizar Y todo Y uno tiene que ir fluyendo E ir evolucionando A la par de que La tecnología Y la manera de hacer También evolución Entonces uno siempre Está aprendiendo En la escuela De la vida Entonces vamos a Vamos a parar Un momentico aquí Vamos a coger un descansito Y retomamos la entrevista Porque vamos a estar En una de nuestras secciones Así que No te levantes Para que sigas enterándote De chismes de aquí De Taimi Albariño No dejo de soñar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a reír Vamos a soñar Vamos a gritar Vamos a volar Tu sueño Ya ellos saben Ya ellos saben ya El tipo de dulce Que nosotros llevamos Trato de tener siempre Una propuesta diferente Ya lo sabes Y para hoy Te traigo mezclilla Mezclilla Que diseñador cubano No ha tenido Su experiencia Con la mezclilla Y es que es algo que Yo creo que todo el mundo Tiene una prenda de mezclilla En su casa Y siempre marca muy bien el cuerpo Pero claro Hoy lo vas a ver A la manera de Suárez Y quiero empezar mostrándote Cómo abre nuestra marca Un desfile Ay Dios Me encanta esto Yo sé que estos outfits Te van a gustar muchísimo Sí, lo que tengo que bajar de peso Michelle, tú sabes Bueno, hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando He bajado bastante Pero se nota Se nota Se nota Y entonces bueno Siempre en las colecciones Vas a ver Que hay algunas piezas Que son un poco más trabajadas O que son un poco más extravagantes Aquí estás jugando un poco Con la mezclilla Y los brillos Efectivamente Hay mucho La tendencia de usar Estas cosas con aberturas Ah, con aberturas Efectivo Me encanta este diseño Poniendo también Un poco más de color Y las chicas Como siempre Guapísimas Este rostro lo conozco Este rostro es conocido Me encanta A rayas y mezclilla Funciona súper bien Y con el tema de los colores Esto también Pasteles pues Va muy bien Ya mira Este chico Guapísimo también Tú sabes que En algún momento Quisiera que dedicáramos La sección del programa A hablar un poco De lo que es La moda Y los tatuajes Y los tatuajes En los modelos En los modelos Algo que De alguna manera Ha sido un poco satanizado Me encanta este diseño Esto es fantástico Bueno Ella es fantástico Por favor Ella todo se ve bien bonito Me encanta Este modelo ¿Qué te basaste en esto? Porque la mezclilla Mira la mezclilla Y como te decía Todos tenemos siempre Prentas de mezclilla Y suele ser Muy práctica Porque además Lo mismo va a ser Puede ser muy elegante Lo puedes usar también De una manera Como más deportiva Más pret-a-porter Y bueno Yo realmente La gente a veces me pregunta ¿Cómo tú haces para diseñar? ¿Cómo haces? Porque la mezclilla Es una manera complicada Yo realmente Las musas Las busco Mira en la gente Que va a veces Te inspiran las personas Y tú dices Bueno voy a hacer este diseño Y así fluye Así fluye Viste que hay caras nuevas hoy Tenemos caras nuevas aquí Tenemos caras nuevas Porque estoy haciendo colaboración Con un proyecto Joven De creación Pero que viene con una fuerza Muy grande Y no soy de implicarme Mucho en los proyectos Que no son míos Realmente los reconozco Pero esto Desde que yo lo vi Me llamó la atención Y dije Esto va a funcionar Que son los chicos De Euphoria Glam La nueva revelación Ese es su logo además Y quiero agradecer De alguna manera También al equipo Que me permitió Hoy usar los modelos Y que vamos a estar trabajando En varios proyectos juntos En los que también Seguramente te veremos a ti Porque tú te has hecho fanático ¿Quién es? Dios quiera Y yo agradecerte a ti Y a todos tus modelos Por esta muestra maravillosa De las tendencias De este mes Aquí en Juventudes por un Sueño Con Michelle de Suárez No dejo de soñar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a reír Vamos a soñar Vamos a gritar Vamos a volar Tu sueño llegará Tienes muchísimos seguidores Ay sí Sí Y yo quiero muchísimo La verdad Me encanta Ahora mismo es una plataforma Super importante Para los actores Para los artistas En general Por las promociones Por todos los mensajes Que ahora son Es una manera más fácil De llegar A un público Sobre todo A un público joven ¿Qué crees De la importancia De las redes sociales Según nuestra generación Y todo lo que conlleva A las venideras? Bueno Cada cual Las usa Según entiendo O sea Te voy a decir Desde mi experiencia A mí Pues Creo que es muy importante Porque sirve Para Promocionar El trabajo de uno Dar a conocer Qué uno está haciendo O qué está por hacer Dar un poco a conocer También A veces hay alguna afirmación Las cosas internas De la afirmación O sea De alguna cosilla A la gente le gusta Estar al tanto De las especificidades De los artistas Exacto Y cómo se realizan También Las cosas Porque uno lo ve Un producto terminado Pero también Cómo se realiza A la gente le gusta Y uno también En la casa Compartiendo con amigos Contando chistes La gente Disfruta mucho Hay muchos likes Así que eso Es una buena señal Taimi Eres madre Ajá ¿Cómo es A ver ¿Cómo es ser Hija Madre Y actriz? O sea Hija de una gran actriz Llevar una carrera Desde esa perspectiva Y luego tener Tus propios hijos Y cómo saber Llevar y manejar Todo eso Al mismo tiempo Creo que es Impresionante Bueno a ver Primero Hija de mi madre Hija de tu madre Sí Pues para mí Es una bendición Obviamente Mi mamá Coralia Mi mamá Me tuvo muy jovencita Cuando tenía 19 años Entonces Bueno pues Nos llevamos 19 años Yo a mi mamá La llevo 16 Y nos llevamos Súper bien Y todo Imagínate con mi mamá Siempre ha sido Una madre Súper amorosa Muy Muy respetuosa Muy respetuosa De todo en mi vida Para mi trabajo Para todas las cosas Y las oportunidades Que he tenido De trabajar con ella Que han sido varias Sí Pues Es la segunda Gran bendición Porque trabajar con mi mamá Además de la excelentísima Actriz que es Nosotras obviamente Tenemos una química Muy grande Es tu mamá Es mi mamá Entonces Y las exigencias Está en mí Toda esa energía No es que yo soy Muy 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 disciplinada Para mi trabajo Y para todo en la vida Soy bastante Muy disciplinada Esa Y con ella Me es muy fácil todo Todo fluye Porque además De esas energías De madre a hija Y poder crear personajes El último que hicimos Fue las polacas Las polacas De Carlos Barba Y fue Cada vez las experiencias Suben el nivel ¿No? Vamos subiendo Y ojalá no sea la última vez Que pueda compartir escena Con mi mamá Y con mis hijos Yo soy la mamá De mis pollitos La mamá de tus pollitos Mi María Fernanda Ahora mismo Tuvo que parar Porque estaba lloviendo Para llamar A ver cómo estaba Dieguito Y todo eso Para la escuela Yo soy una madraza Y me encanta Ser la madre De mis dos hijos Y amiga de tus hijos Porque te he visto Hablando con Fernanda Y con Dieguito Y es como Son amigos Te cuentan todo Sí, sí, sí ¿Qué quieren ser ellos? ¿Les gusta el arte? ¿También van a estar? ¿Van a la tradición De los veloz? Bueno, María Fernanda Canta muy lindo María Fernanda ¿Tú cantas? Canta lindísimo Tienes que llamarla Para ser un dúo Oblígala Pero es que María Fernanda No me dice nada Es muy vaga para eso Le encanta también La cocina Y toda esta onda De bares Y todo eso De trabajar Sí, ella es farandulega Además de ir a los bares Obviamente Pues le gusta también Ese mundo Para trabajar ahí Y eso que de hecho Lo ha estado haciendo Por Hay una escena Disculpa que te interrumpa Hay una escena De Taimé Albariño Con su hija En El Bleco Que llegas temprano Y la hija le decía Llega temprano tú Y me quedé mirándolas así Y yo que es esto Que maravilla Y el ángel de Dieguito Y Dieguito Bueno como casi todos los niños Quiere ser futbolista Pero si le gusta mucho el fútbol De hecho lo tengo Entrenando El fútbol Empezó a entrenar fútbol Y Porque yo la verdad Siempre que pueda Pues ayudarlos Y encaminarlos A encontrar Su propio camino O las cosas que de verdad Les gusta Y les hace bien Porque creo que Es muy bonito Porque En la vida Uno hay que hacer Lo que le guste Y lo que le dé satisfacción Hacer Y sentirse pleno Y realizado Así sea Hacer pan con pasta Cualquier cosa Pero que te vayas a sentir Realizado Feliz Me encanta verte Hablar de tus hijos Te dan un brillo En los ojos Que es increíble Porque ellos los amo Es maravilloso Profundamente Se siente toda la La energía Que tiene esta mujer Tan grande Y como logras Porque Hemos visto Somos amigos Y coincidimos En muchísimas ocasiones Llevar este balance Porque además de De irte a ser un ángel Que te acompaña para todo Y se porta súper bien Pero tienes una carrera Muy activa Lo mismo aquí en Cuba Que en Colombia Muchísimos personajes Series Cine, televisión Teatro Ya el teatro Un poco menos Pero la televisión Y el cine Te absorbe ¿Cómo lo logras? No sé ¿Qué secretos tienes? No sé No sé Pero no, no Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Guárdalo Porque ahora venimos ¿Te gusta la música? Me encanta Pues vamos a escuchar La maravillosa voz Y las canciones De Abel Geronés Un grandísimo Te lo voy a regalar Así que ustedes No se me levanten Que seguimos con Tami Alvarilla Estamos aquí esta tarde En Persiguiendo Meta De Juventud por un Sueño Con Abel Geronés Mi gran hermano Un placerazo Siempre Gracias por estar aquí Compartiendo con nosotros Tu música Tu talento Y toda tu buena energía ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, siempre hay muchos proyectos Como dice mi mamá Yo soy de Cerebro Caliente No, no, no Me consta Estoy todavía A pesar de que sigo Inmerso en la promoción De Carrusel Ya estoy escribiendo Y probando en vivo Los temas De lo que va a ser Un tercer disco Entonces Ya estás cocinándolo ya Ya, de hecho Ya se está tocando en vivo Ya muchísimas veces Ya se está tocando en vivo ya ¿Y de qué va este disco? ¿Tiene que ver con Carrusel? ¿Sigue la misma temática? ¿O vas a variar un poco? No, yo estoy intentando Proponerme con cada disco Que sea una ruptura total Con las propuestas anteriores Entonces Este disco Lleva por nombre Esquizofonía Esquizofonía De hecho Quizá porque mucha gente Cuando me vea haciendo Este tipo de música Va a pensar que quizá Es una locura De mi parte de intentarlo Pero pienso que Que hay un espacio Que no se está explotando Que es Desde la canción Tener puntos de contacto Con lo bailable Con las percusiones étnicas Con ese folclore caribeño Que es tan lindo Entonces Estoy intentando eso Lograrlo Desde mis canciones Desde mi estética Revisitar Llevarlo un poco A ese dembow Sí El Caribe Más folclórico El Caribe es muy rítmico Tiene muchos Instrumentos folclóricos Que son propios de aquí Entonces Que quiero Quiero aludirlo Cumbia Plena Bomba Hay cantidad De colores musicales Pero me interesa Ir corriendo Mi cerca Mi área de confort Porque si no Doy los mismos batazos Toda la vida Si tú no sigues corriendo La cerca Vas a hacer lo mismo siempre Hay que expandirse De eso es de lo que va Esquizofonía Y ojalá El público lo reciba Con el mismo amor Que yo lo estoy creando Me parece estupendo Y estoy seguro Juventudes De que lo vas a recibir De esa manera Porque todo el mundo Conoce el trabajo De Belito Geronés Y hay mucha incógnita Hay mucha expectativa Con respecto a lo que viene Entonces los exhorto A que estén atentos A todo lo que él va trayendo Al mercado Que va a estar muy interesante Y estoy súper feliz De que estés dando este paso Hermano mío Porque te auguro Muchísimos éxitos Y estoy loco Por bailar con tu música Claro que sí Porque estamos acostumbrados A enamorarnos Con tu música A pensar A sentir Pero también a la gente Le gusta bailar Quiero unificar Esas dos vertientes En este disco Y ojalá y me salga bien Un consejo para la juventud Un consejo para la juventud Y siempre está aconsejándonos A todos sus amigos Es como el Pepe Grillo De todos nosotros Y el que siempre me está diciendo Tony Haz tu tema Vamos a hacer Vamos a probar Y todos los que lo rodeamos Estamos muy agradecidos De todas sus matraquillas Porque es guía matraquilla Entonces mi hermano Muchísimas gracias Por estar aquí En Persiguiendo Meta Y esta es tu casa Tú lo sabes Cada vez que tengas algo nuevo Cuenta con nosotros Y comparte Lo que siempre vas a hacer Muy bien recibido Muchísimas gracias Un placer para mí también Y juventudes Estamos por ahí Persiguiendo Meta Y seguimos con Termina Alpariño Aquí en Juventud Es por un sueño Mi reina bella Estamos hablando ahorita De cómo tú lograbas Mantener un equilibrio Entre ser mamá Las series La televisión Cuba Colombia Cuéntame ¿Cómo lo haces? No lo sé Cómo lo logro Pero lo logro Yo como mira Yo he aprendido también Que en la vida Adelantarse E ir más allá En el futuro Yo pienso El hoy de verdad El hoy El ahora Mi futuro más inmediato Yo me planifico Para la semana Y así vamos saliendo Y las cosas se van acomodando Porque todo tiene solución En la vida ¿Cómo es este cambio Para llegar a un país Nuevo Con un mercado distinto Con diferentes plataformas Y triunfado Con más triunfado Porque ha sido una de las artistas Cubanas Que más Ha sido vista En las plataformas De Netflix Y en muchísimas novelas Y en muchísimas cosas De lo cual me siento Muy orgulloso Gracias mi vida Muchas gracias Cuéntame A mí mira A mí me llegó esto Si un día estaba En casa de mi amigo Kelvin Ochoa Con mi prima Daidí Que había venido de viaje Y estaba cocinando Y le me llaman Y me dicen Eso era como un jueves Un miércoles Tienes que irte el lunes Para Bogotá Haces la madre La protagonista Una serie Una novela Que va a durar Tres meses Era sobre las canciones De Dios Medes Díaz Un gran vallenatero Un dios allá Y yo Imagínate Todo eso fue así Supersónico María Fernanda Era pequeña Tenía siete años Y me fui para allá Dejé todo organizado Para tres meses Tres meses más Tres meses Trece meses Entonces dije Bueno voy a probar Ya que estoy Ya un año Y algo viviendo acá Pues ya Me quedo un tiempo Y fueron una década Diez años de mi vida Diez años de tu vida Diez años de tu vida Que yo no lo planifiqué Me lo pusieron Y ahí la vida Una de las grandes lecciones O sea De esas de los aprendizajes Grandes Porque llegar A un lugar Donde no conoces a nadie Exacto Donde empiezas una carrera de cero Ya cuando tienes una carrera establecida Con un público En un país En tu país Pues es una gran enseñanza No, no es Porque es un nuevo comenzar Y enfrentarte A un mundo desconocido Yo tengo allá Gracias a Dios Muchos amigos Muy buenos amigos En Colombia además Nació mi hijo Diego Por lo tanto Es un lugar Donde yo siempre regreso Y siempre Se ha convertido En una segunda casa Efectivamente para mí Tiene una importancia Muy grande Porque imagínate Alumbrar Era mi alumbramiento De mí Que haya sido En ese lugar Y donde tuve la oportunidad Y me abrió las puertas Donde viví diez años Y trabajé Un mercado en privo Que te adora además A mí me encanta Cuéntanos rapidito Una anécdota Que yo quiero compartirla Con nuestros televidentes Cómo fue el casting De La Reina de España Que yo me pude reír muchísimo Sí, por favor Me lo contó Porque fue buenísimo Que era La serie esta de Netflix Que es La Reina De las Indias Y el Conquistador Búsquenla Está en todos los puntos Y es increíble No, me mandan Me mandan a hacer el casting De La Reina de España Yo dije No, estoy a hacer colmo O sea, yo haciendo La Reina de España Creo que ha sido La única cubana Que ha hecho La Reina de España Voy a hacer una ridiculeyo Ahí hablando Con la Z No sé hablar Con la Z Y le dije No, no, no Ay, no Pero a los castings Uno no le puede decir que no Uno tiene que decirle que sí Porque si no No te llamas más nunca Para hacer un casting Entonces dije Lo voy a hacer Vamos a hacerlo Pero lo voy a hacer Ya, yo, así Le dije a Racial Le dije Mira, dame ahí Y tenía que improvisar además Me puse a improvisar Y usted manda las caras de ley No sé qué más Trata por hablando Normal Como estoy hablando ahora A los tres días Me dijeron Mira La Reina Te dieron el personaje Es para ti Lo que tienes Es que Puntualizar un poco más Lo del acento español Le dije Ay Dios Ay Dios Y ahora que ha llevado Yo pensé que no me lo iba a dar Y entonces hablé con Nancy La esposa de Pablo Milanés Y le dije Nena Necesito Que tú Grabarte Pero que tú Leas todos mis textos Para yo Escucharlos Y fui a casa de Pablo Nancy Me lo leyó Me explicó Como era lo de la Z La C Y todo ese tema Y ahí lo estudié Y me quedó Tremenda Reina de España Una de las mejores reinas de España De Netflix Mi querida Taimí Alvariño Me sudaba Estaba que frío Yo sudaba Pero lo hice Te quedó espectacular Y tienes muchísimas otras Ya después yo quería Seguir haciendo de español Le decía mi manager Ay por favor Que me saque a serie de española Que ya quiero ser de española Ya que después Ya que me arreglé el acento Taimí ¿Qué mensaje Le darías A nuestra juventud Y que te están viendo ahora? Ay A ver Bueno Primero Eso mismo que yo dije Que le deseo a mis hijos Es que Que sean felices Haciendo lo que más Les guste hacer Creo que Que cuando uno Hace Lo que Se dedica A lo que les hace feliz Pues ahí hay una Una gran parte De De la felicidad Vaya todas las redundancias Ser honestos Con uno Y con los otros Y Y creo que también Que la La humildad Porque uno Siempre está aprendiendo En la vida Siempre Y uno nunca Nunca se llega Al tope Porque el tope Es el infinito Entonces Para antes Para allá Maravilloso mensaje De Temer Barinho Para todos ustedes Juventudes de Cuba Temer Planes ya Rapidito Que tenemos poco tiempo Planes Ya sé que tus planes son De la semana que viene Sí Pero bueno Comparte un poquito Yo sé que no te gusta Decir las cosas Para que se den Pero bueno Algún Voy a decirlo sin decirlo Sí Dilo sin decirlo Para el año que viene Para el año que viene Enero Es una novela Y no diré más nada Vamos a dejarlo ahí Cuando llegue Ahora señales Taimí Qué rico tenerte Acá con nosotros En Juventudes por un sueño Para mí un gusto Muchas gracias por la invitación Yo estaba muy nervioso Por entrevistarte Tú eres mi amigo Porque te adoro con la vida Y cuando tú no tienes amigos así tan grandes Que son tan grandes por dentro y por fuera Hay que replantearse las entrevistas Y las cosas que vamos a hacer Te quiero Felicidades por todos tus logros Gracias Y esta es tu casa Así que Juventudes Te enteraste aquí De toda la historia Y trayectoria Y anécdotas Y cuentos De Taimí Albariño Siempre sintonizan A los jueves A las 7 de la noche Taimí Chao Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a reír Vamos a soñar Vamos a vibrar Vamos a volar Tu sueño llenará Todo comenzó con un sueño Que es